Sí, y mira lo que encontré allí. El niño procede a mostrarme la rana. Entonces, ¿lo encontraste allí? Sí, un tonto lo dejó en la tumba de mi tía. Estoy seguro de que fue un error ya que no era muy querida. Para que entiendan, mi tía no tiene el mismo nombre que yo y la mayoría de la gente no sabía que estábamos relacionados. Sí, mami dijo que podía quedármela. Ahora puedo hacer crecer mi colección de ranas. Lo siento señora, pero creo que deberías devolver la rana. Lo puse allí ya que ella es mi tía y le gustaban las ranas. No aprecio que le hayas dicho a tu hijo que puede robar las figuras de su tumba. Pero ahora es mi rana, quiero quedármela. ¿Ves? Él la quiere, así que lo consigue. No me importa ni tú ni tus parientes muertos. De todos modos, está muerta, así que ¿por qué dejar que las ranas se pudran en las tumbas donde nadie gana nada? Creo que es una elección personal si quiero poner algo en una tumba. También es realmente irrespetuoso hacia los muertos y sus familias quitarle las cosas. La madre se burla. Mi hijo es el único que merece esas ranas. Luego se fue con su hijo y me ignoró. Desde entonces intenté poner pequeños regalos en la tumba nuevamente, pero todos desaparecieron unos días después. No volví a hacerlo después de eso.